Que vamos a hacer en la segunda hora de stream el día de la fecha, a ver si les copa, va a ser buscar la coconeta en Marketplace En Marketplace, vamos a ver que clase de autos podemos encontrar en Marketplace Y me lo van a mandar ustedes, me van a mandar lo que ustedes quieran Por el chat me van a mandar anuncios de Marketplace que en lo posible sean graciosos, ok? En Facebook, sin filtrar nada, vamos a intentar no filtrar nada De ahí a que se filtre o no se filtre, es indistinto, ok? Bien, arrancamos Che, perdón, permiso, ¿cómo ven a Coquito arriba de este? 600 lucas vale Uh, pero vamos a tener que volver a secuestrar gente Original el verde, arce, hay que afinarlo Cuesta prenderlo, mamita, que debe tener en el motor Escape libre y caja al piso, ¿qué significa caja al piso? ¿qué viene con la caja aparte? No, fíjate que tiene caño escape ahí Caja al piso es porque cuando, te explico, está la caja pegada al piso del auto Sí Que está configurado, acá tiene tres botones Uno de los botones, si la caja está normal, igual de alta no llegas a apretar los botones Entonces la pusieron al piso Además tiene otro sistema abajo hecho para que estos tres botones Uno es, saca atrás, larga gas, lagrimógeno El segundo botón prende las púas del baúl Y el tercer botón es la marcha peronista Suena con parlante La muchacha peronista Tanto juntito triunfaremos Es fuerte, es fuerte No sé si quiero un Falcon Verde Autos prendados Compramos tu auto a domicilio Inhibido prendados con deuda Flojo de papel y sin andar titular fallecido Oportunidad Con cualquier tipo de deuda prendado inhibido Sin 08 Titular fallecido Uy, uy, uy No Para qué lo compras Mamá Marketplace, vendo Golf Ojo, a ver Golf 1.6 2015 Trendline ¿Perdón? Trendline 2015, 100.000 kilómetros 100.000 kilómetros, happy 100.000 kilómetros estamos en 2022 Pasaron 7 años 7 años 100 dividido 7 Y 16, ponele Son 17.000 kilómetros por año No es tanto, chicos Che, terrible Dejame marcarte un detalle A ver Ahí Mate Ancho Eso tiene pared Eso tiene pared Esto me quita mi teoría ¿Qué teoría era? Porque yo lo estaba viendo así Bien turro ¿Te parecía? Pero no No, no, no Es accionar del viento No Si eso estaba doblado Si eso estaba doblado para adentro Full turro Si estaba doblado para adentro La patente Full turro Volvá y invento Un palo 800 Permuto por Ranger 2.5 2007 Caja manual con 149.000 kilómetros No tiene 149.000 kilómetros Ni en pedo Chicos Este Me vestí de rojo y paso Después veo como me escapo ¿A dónde? Dice ahí Permuto por Ranger Go, go Power Ranger Después me escapo Soy una maquina Trompada Sacamos la autografía amigo Mirá la que me mandó Dylan Dylan 2022 Ford Bronco Sport Big Ben 9 palos sale esto Chicos 9 palos Igual 50.000 dólares 1.5 Precio bonificado No tiene ni fotos ¿Qué mierda me mandás? Ojo Chevrolet Sonic 1.6 Un palo 600 Buenas, buenas Che está lindo Vamos a mostrar Vamos a tener de referencia Contra que compite Contra que compite cualquier auto que aparezca ¿Les parece? La referencia es El Audi que estoy cerca de comprar O sea que es lo que me quiero comprar Digamos No es que estoy cerca Pero lo vamos a tener de referencia Chicos Tiene que competir contra esto Cualquier auto que me pasen Tiene que competir Contra esto ¿Qué onda? ¿Ok? Tiene que competir contra esto Año 2014 54.000 kilómetros Chicos Locura Locura ¿Ok? Así que ojo A ver que me pasa acá Ford Mustang 70.000 dólares Posta preguntó ¿Bancan el Mustang? ¿Bancan el Mustang? No sé Yo no sé boludo ¿Vos sabés que yo por 70.000 dólares Me compro totalmente otro auto? Me parece más marca que otra cosa El interior no me convence Chicos No me convence el interior Para nada No me convence el interior Para nada Volkswagen Siroco Ojo Está Ojo el precio Está en precio Chicos Está en precio 15.000 dólares Atención Está en precio 122.000 kilómetros Ya me mataste No ¿Qué te vas a comprar un Siroco? Tenés 20 años ¿Qué vas a hacer a los 27? Uy es mi vieja ¿Qué te vas a comprar a los 27? Amigo Yo fija que me saco la leche Un Ferrari ¿Y a los 60 qué te compras? El Siroco El Siroco está cagado a palo Sí Pero qué lindo que es El Siroco Qué lindo que es esta nave Por favor 122.000 kilómetros Igual No me rinde esto Vamos con otro Ya ves Me sirve más esto Creo que te alcanza bien ¿Eh? Para esto vamos Plamos Lo podés personalizar Adiós Este puso queque ¿Qué le encanta? La queita este A ver ¿Podemos hablar de algo? ¿Qué tan pelotudo tenés que ser Para poner a vender un auto Y no poner foto del interior? ¡Pone la foto del interior! ¡Boludón! ¡Pajero de mierda! O sea ¿Pero qué me vendés Si no puedo ver el interior? ¡Por Dios! ¿Tu amigo o el auto? Este banco muerto Ahí va La berlina Motor tipo 1.4 Asentado en papel Tenemos papeles Chicos Ojo Che Igual está lindo ¿Eh? Yo ese me lo compraría ¿Para qué? Tengo dos autos Uno que sea ese ¿Por qué? ¿Por qué no? Está fachero No llamo la atención No llamo la atención Si me quieren chorrearlo Llevo puesto El auto Ni se inmuta Comprate El tren Para no llamar la atención ¿A vos te parece Un tren No llama la atención? ¿Y no? Ah, me va Este Mira que lindo auto Igual te digo Prefiero un siroco Antes Era un banqueque total Che Que lindo A ver el interior De esta garcha Igual Ah, se le cayó El iPad Boludo No sabía que venía Con iPod iPod Che No me gusta el volante Igual No lo compro No lo compro No lo compro Estaba pensando en este Lo tuve como opción Pero no me gusta el volante Chicos Descartémoslos Descartémoslo Por el tema del volante Ok Descartémoslo Descartémoslo 1500 pesos Vale el bronco Ese Mira que es abajo Mira que es abajo Esta también la chuca Para hacerse Arreglase el eje Va Turbo piola De la piola Ah Ahí va Te cholero en el estéreo Ah no ahí está Ahí ahí me Ah tiene CD ¿Qué es de Juanes ese? O de Arjona Juanes Juanes No tiene el coso de los puchos Ah Que cagada eh Vos fumas como un generado Bueno ahí tienes para poner el teléfono eh Ponés musiquita Que clavas el teléfono ahí Eso es importante verlo Ah Apoya el abrazo para los de atrás Mirá Mirá Amigo Bien ¿Cuánto máquina? ¿Puedo decir que se habla así? ¿Cuánto máquina? Levanta la cosa Con instala Tan nuevo amigo eh Tan nuevo